RCTV presenta Yo soy la medicina que te cura hasta la tos Tu tiempo, tus demonios y tu Dios Hay otro para ti de aquí a cien años Tú sigas empinada en el orgullo Mi piel será tu arrullo Mi voz, tu traje, baño Termina de aceptarlo, yo soy tuyo Tu Dios queda ahora mismo, terminó Ya se acabó A un palmo de tu vida está el trofeo Bien, aquí está la dirección y los números de teléfono de donde tiene que dirigirse Bueno, le deseo que tenga muchísima suerte Muchas gracias Marcia González Buenos días Buenos días Estudiante de medicina Bueno, digamos que si usted no me da un empleo ex estudiante de medicina O sea que usted no tiene ningún tipo de apoyo Ni apoyo, ni a carne, ni a nada Y más, aquí es donde usted me ve Yo no le he hecho sino una sola comida Bueno, pero es afortunada porque con eso se aguanta En la semana Y lo peor de todo es que vengo del interior y no tengo donde dormir Ay, pero ¿y de qué telenovela salió usted? Bueno, si quiere ponerle un nombre llámela Estamos mal, pero vamos bien Mire, aquí el único empleo que tenemos por este momento está aquí en esta dirección Pero hay un pequeño problema Pequeño problema es lo que yo necesito porque los míos son enormes Gracias No, 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 pero espérese un momento porque lo que le tengo que decir es importante El número 7, por favor Yo mismo soy, señorita, ¿sí? Adelante, siéntese Tenga, señorita Gracias Ok, vamos a ver Nombre, Ángel Amado Moreno Hermoso Gracias Gracias Profesión Del hogar No, 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 mami, mira Esta es una forma de decirte, ¿ves? Que yo soy estudiante Por aquello de la ballera Edad, 25 años Sexo ¿Cómo que demasiado? Bueno, como papá a veces es que eso está en la piel, en los genes, ¿ves? Por cierto, mami ¿A qué hora sales? Mire, señor, dígame una cosa ¿Usted anda buscando trabajo o anda buscando rochela? Ambos, inclusive Es que siempre mezclo el placer con los negocios, ¿ves? Lo lamento Pero creo que usted no me sirve ¿Para el placer o para los negocios? Ambos, inclusive Disculpa, mami Mami, disculpa, mira Tú sabes qué pasa, ¿ves? Que, bueno Que aparte de esta estampa arrolladora que tú ves aquí Mami, yo tengo un pequeñísimo problema, ¿ves? Estoy ladrando, mami Limpio, ¿ves? En la lona Bueno, mire, aquí hay un trabajo Pero tiene un pequeño detalle Mami, el detalle es una rosa Te la traigo el quince Señor, espere un momento Que esto es mucho más importante Señor Con casi quincena Qué maravilla Ay Buenas Mire Ay, bueno Vamos a ver qué me depara el destino ¡Buenas! Buenas Buenas Buenas, señor Mire, a mí me informaron que aquí están solicitando una conseja No, 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 mami No, mamita No, no ¿Sabes qué, mami? A mí también me hablaron del asunto, ¿ves? Y lo que están buscando es un consejo O sea, un ¿Me entiendes? O sea que Usted va a competir conmigo por el cargo No, mamita Por Dios Yo sería incapaz de una cosa así, mami O sea, el cargo es mío, ¿ves? Es una cuestión de imagen corporativa ¿Me entiendes? ¡Buenas! Bueno, mire ¡Ay, yo sé! No me digan nada Ustedes son la nueva pareja que viene por la conserjería, ¿no? Porque ustedes son pareja, ¿no? Espero que estén debidamente casados, ¿eh? Porque si no, no hay trabajo Y como les digo, jóvenes Vamos, que limpiar siete pisos sin penthouse por el sueldo mínimo Es todo un regalo para una pareja pobretona como ustedes Porque, insisto Porque, insisto, ustedes son pareja, ¿no? Marcia, no tienes dónde dormir Ángel amado, no tienes con quién dormir Sí, 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 sí Bien Disculpen Pepe Ven acá, hombre Ven acá Dime ¿Cómo los ves? Pues te confieso que no muy bien, paca Porque como me he dejado las gafas arriba Claro, que si me prestan las tuyas Quizá los ve mejor Pepe, hombre Por Dios, pero qué distraído eres, vamos Ellos Son la pareja que viene por el cargo de la conserjería Pero vamos, hombre Ya sabes que no nos conviene contratar cualquier clase de gente Paca, paca Eso es muy fácil, ¿no? Tú te acercas así como quien no quiere la cosa, ¿no? Entonces Le preguntas disimuladamente, ¿no? A ver ¿Ustedes son cualquier clase de gente? El panorama es el siguiente Número uno Tú necesitas el empleo y yo también Número dos Ellos necesitan una pareja ¿Y tú, mami? ¿Tú no necesitas una pareja? No Deja que me conozcas Mira, si tú necesitas el empleo tanto como yo Vamos a seguir con el embuste Después vemos, ¿te parece? Sí Mis venezuelos Veamos Y ustedes son la familia González O sea, Moreno González González Moreno Bueno, lo importante es que yo soy Marcia González Y él es... ¿Yo qué? ¿Tú quién eres? Yo, de tu marido, mi amor Tu nombre, idiota Ah, sí Yo soy Ángel Amado Moreno Hermoso Y gracias por la pregunta Y si se puede saber Ustedes se la llevan bien en todo Muy bien Muy bien Uña y sucio Sobre todo en la cama En la cama somos unos diablos ¿Qué sí? Ah, no, ¿estoy no estás casado? Pepe Veamos ¿Y qué pruebas tengo yo de que ustedes son casados, eh? Muy buena interrogante, Paca, ¿eh? Ajá, ajá Bueno, digamos que no hay una prueba de amor más contundente Que un beso apasionado, ¿sí? No Ay, Paca Si estás cansada Si estás decepcionada Si tienes sed de amar Si estás cansada Si estás decepcionada Si tienes sed de amar O si hay frío en tu mirada Si necesitas ¿Y entonces qué? ¿Somos o no somos? Hombre, si no somos, se tienen bastante confianza, ¿eh? ¿Qué no haces? ¿No? Según tú, por aburradas Eso es cierto, hombre Bien Considerense en periodo de prueba, ¿eh? De prueba, gracias Mañana me traen sus documentos, claro Mañana mismo Luego regreso para darle las indicaciones Que tenga un buen día Un buen día Pepe ¿Qué? Nos vamos antes ¡Ah! Hasta luego, ¿eh? Gracias, gracias Marcia, mire Marcia, ¿sabe qué? Mire, ya Ya yo sé lo que viene, ¿ves? Bueno La cachetadita, ¿no? La La de rigor La de siempre, ¿no? Pero bueno, Marcia Yo me digo, mire Después de un Un gran gusto, ¿no? ¿Qué? Bueno, ¿qué puede importar Un pequeño susto, no? Chico, ¿qué hora es? Un cuarto para los dos, mi amor Bueno, prepárate Porque hoy te acuestas temprano ¡Esa gorda! ¡Azoy, esa cara! ¡Vélete con el goldo! Señor Aleixis Le recuerdo que usted No está aquí para tutear A los propietarios Sino para impedir Que al edificio Entre gente como usted Pero bueno, ya pa' acá Ya Ya que estoy aquí Quiero pedirle un favor Bueno Tírala a orden Venga Se trata de los conserjes ¿Qué? ¿Qué basó? ¿Cuánto se llevaron? Todavía nada Señor vigilante Pero quiero que usted Muy disimuladamente Si es que puede Y sin que se note claro Me los vigile Ah, ya sé Muy disimuladamente Eso es Y sin que se note, ¿verdad? No, hombre Tranquila, gorda Tú sabes que yo Soy de inteligencia Esto es un golpe bajo De mi destino, chico El ejemplo era Claudia Schiffer No Manu de Piedra Durango Igual te lo mereces Por abusador ¿Oíste? Ángel Amado Ángel Amado Ángel Amado Ángel Amado Reacciona Por Dios Di algo Y se le informa A los señores usuarios Que por motivo De arrollamiento Nos prestaremos servicio En la próxima estación Ay, Dios mío Bendito Esto no me gusta nada Este es un caso Típico de desvarío Producto de una hipoglicemia Tahuática ¿Qué, qué, 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 qué Yo no tengo ningún real Yo no sé Gracias, señor Ángel Amado Discúlpame De verdad estoy avergonzada ¿Qué puedo hacer por ti Para que me perdones? Bueno, si quieres Hazme el amor A ver si se me pasa más rápido Niño Pero francamente, mijito Cuidado Que atrapé ya un chichero Bueno Lo cierto es que tienes Que tienes que irte A dormir afuera ¿Y qué? ¿Y dejarte a ti sin mí? Pues hay una sola cama Bueno, che Qué mala broma, ¿no? Vamos a tener que dormir juntitos ¿Vale? Está bien Me voy yo No, tranquila amor Mira, yo soy a Lacey O sea, el vigilante Pues Y mira, más que todo Lo que pasa Es que yo lo que estoy haciendo Es un trabajo de inteligencia ¿Sí? Sí ¿Cómo es eso? Digo ¿De qué se trata? Ay, vale Pero tú no entiendes, amor Mira, si esto es un trabajo De inteligencia Eso quiere decir Eso quiere decir que yo no te puedo decir ¿De qué se trata? ¿Cierto? Ah, no Porque imagínate tú Que yo venga y te diga No, mami Lo que pasa Es que la gorda del condominio No, me dijo que Hilara los conceles Tú sabes Por si acaso Yo veía O sea, vale Yo lo que estoy Es trabajando, vale Ay, qué bueno Lo celebro Celebro Lo que tengo yo ¿Ves, mami? ¿Ves? ¿Ves, Marcita? Mira Yo sabía Que ibas a volver, mami Y deja quieto, ma Que pruebes estos 80 kilos De caramelo, mami Para que sepas Lo que es un vicio Venga Acá llega a sospechar De nosotros No soy vigilante En la puerta ¿Qué? Ven, Marcita Ven, Marcita, mi amor Tenemos que dormir juntito Marcita, es nuestro destino Ay, mi amor Por favor Tú eres un hombre Yo soy una mujer Y que Dios Bendiga la diferencia, mami Bueno Bueno Bueno, Marcita Está bien, pues Está bien, mira Qué buena broma, ¿no? Marcia La verdad, vale Mira Que pase Lo que tenga que pasar Yo Tú fuiste el de la idea Pero bueno, me pasó a ley Si no Tuví o no Tuví No Bueno, como que no tuví Marcia Agua Agua Marcia 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 Hazte pipí, Ángel Amado Y cállate Y duérmete Pero yo no te voy a soltar No vas a negar Que fue un buen intento No, no, no No, no Cállate No creas que por eso Te voy a soltar Mira, amigo Antes que nada Yo quiero que usted sepa Que aquí hay un hombre, ¿ok? Bueno, no No, nada más para ti Van a dejar información De eso es todo Los dos Para allá Para acá Rápido, rápido Que no tengo todo el día Rápido ¿Y a él qué le pasó? ¿Usted lo golpeó? ¿O es que este Es que hay un brote endémico De hipoclicemia? ¿Pero qué? ¿O no? ¿Será que este Le estaban a cuidar un vigilante? Dios mío No puede ser No puede ser, che Entro al estacionamiento A robarme un auto Y cuando lo voy a sacar El vigilante no está en su sitio ¿Será posible, Dios mío? Odio Detesto a los vigilantes irresponsables No me los banco Mi mamá me lo dijo, ¿no? Tú, dialece Tú, dialece Lo más de pibe Lo voy a despertar Y ustedes dos Para que no me sigan Se me van a meter al baño Y se me van a quitar Toda la ropa ¿Entendido? Que nos quitemos Toda la ropa Mi piel será tu arrullón Mi voz tu traje bañón Si estás cansada Si estás decepcionada Si tienes sed de amar O sea que Usted quiere que nos Desnudemos Bueno, sí El señor dijo Exactamente como lo oyeron Desnudos Pero Desnudos 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 Chinitos ¿Verdad, señor? Chinos Mire, señor Yo le voy a decir la verdad Este señor y yo No lo... Marcia, Marcia, Marcia El vigilante está despierto Y si no lo descubre Perdemos el trabajo ¿Pero qué les pasa a ustedes dos? ¿Es que no me oyeron bien? ¿O es que no hable claro? Se me van a meter al baño No, 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 no Y se me van a quitar la ropa Los dos Ya Ahora Entra Entra Dios mío Así que vos Estás dormido entonces No podés hablar No podés hacer nada Entonces ¿Para qué te quiero, pibe? Lo mejor va a ser matarte Ahora mismo ¿Qué esperas, pues? Pásame una toalla Ya va, ya va Dejad apuro, vale Ya va Unos nervios pa' todo ¿Listo? ¿Ahí está? Buen intento, Angel Amado Ahora pásame una toalla Ya va, ya va Ah, vale Unos nervios para todo Un apuro Yo lo entiendo Aquí está Tom Tom Bueno, Marcia Y si vas a salir Prepárate, ¿ah? Porque verás un hombre ¿Qué? Pues debo decirte Que ya estoy preparada Porque yo estudio medicina Y el cuerpo humano Es mi territorio ¡Ah! ¡Ay! Ponte un paño Tú también Ya me lo puedo Ya va Tranquila Deja los nervios Ya está ¿Para qué te asustes? Ya va Ya va, Marcita Ya va, vale Ya va Ya listo Ya, pues ya está Ya está Mira, ya está Ya listo Ya, ya Eso es todo Ya Ya está Ok Ahora Bueno, vamos a asomarnos por ahí Para ver si Ya se fueron ¿Por aquí? Ajá Venga Venga, arriba Venga, arriba No 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 Mejor asoma de esto No está bien Pero por favor No mires hacia arriba Me respetas ¿Ah? Ya está pues Listo Ya se fueron Qué vergüenza Dios mío No, no, no No me llames Dios mío Llámame Ángel Y la tenemos que buscar a decir Que estamos ahí en el edificio Bueno, ¿y entonces? ¿Esto funciona o no funciona? ¿Yo? Uff Ahora, si te refieres al ascensor Creo que necesito una llave ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, no Ni modo Tendremos que volver a nuestro dedito Ay, estamos de suerte Nos llamaron Miren, bajen Pero suban rápido ¿Ok? Inmediatamente ¿Cómo puede acudirse? Buenas noches Buenas noches Mire, necesitamos gente Que llame a la policía Porque es que el edificio Ay, pero qué maravillosa Disfraces Venga, vengan por acá ¿Qué pasa? Muchachas ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mire, qué es la maravillosa Disfraces Ay Ya te hago un momentito Que lo han entendido bien Mire, nosotros somos Los conserjes Y entonces Hay un disfraz de conserjes Con ese uniforme Me gustaría Que te ocuparás de mí Piso por piso ¡Qué sorpresa! Ah, no, no, no Un momento, señores Pérez, mire Yo soy su esposa Ay Pero es un esposo Qué serio es Pis, pis, pis Pis, pis Pis, pis Pis, pis Pis ¡Bienvenido para acá! ¡Señor Paredes! ¡Qué escándalo es este! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido para acá! ¡Los consejos! ¡Flesh! Yo creo que más que una fiesta de locos, es una fiesta de locas. ¿Qué es esto? ¡Dios mío! Doña Paca, está bien. Ángel Amado, yo creo que ha llegado el momento de decir toda la verdad. Marcia, por favor, recuerda que no solo el empleo, sino además la vivienda. Pero Ángel Amado, tenemos que decir la verdad y punto. Bueno, pero está bien. Déjame a mí. Mire, doña Paca. Resulta que estábamos allá abajo. ¡Es bueno ya! Bueno, hija, aquí tienes. Ah, y también te traje estas braguitas, que puedes usarlas con confianza, ¿eh? Porque están limpitas, limpitas. Bueno, quizá no te vayan, porque es que creo que son un poco grandes para ti, ¿no? Pero bueno, una se las ingenia, es creativa. Mira, un imperdible por aquí, otro imperdible por allá, o en su defecto un alfiler. Ya, aquí tienes. Yo además también te traje unos calcetines, que me los acabo de quitar y está calentito, porque me te veo ahí con los pies descalzos y no hay que tenerlos helados. Sí, sí. Tenía limpios, pero estaban fríos, así que mejor eso, ¿sí? Gracias, gracias. Gracias. Que descansen, ¿eh? Que tengas buenas noches. Gracias, buenas noches. Pepe. ¿Qué? Nos vamos. Buenas noches. Ya saben, cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden. Gracias, sí. Pásame las cosas. Sí, gracias. Bueno, por fin solos, nené. Eva, voy al baño un segundito, sí, y después soy todo tuyo. Marcita, ábreme la puerta, Marcita, no me hagas esto, mami. Mami, hace frío aquí en este baño, Marcita, qué necesidad, mi amor. Marcita, Marcita, mi amor, estamos perdiendo un tiempo precioso, mami. Marcita, sí. Mami, se va a molar. Me vuelve loco aquí, mami. Yo sufro de claustrofobia, Marcita. Marcita. Bueno, Marcita, ahora sí vas a saber lo que es el cielo en pantalla panorámica y a todo color, mami. Bueno, Marcita, sí. Bueno, Marcita, sí. Bueno, Marcita, sí. Marcita, sí. Bueno, Marcita, sí. Bueno, Marcita, sí. Bueno, Marcita, sí. ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! Si te quema el mal humor o si acaso estás resfriada Es porque no estoy yo contigo Yo soy la medicina que te cura hasta la tos Tu tiempo, tus demonios y tu Dios Hay otro para ti de aquí a cien años No sigas empinada en el orgullo Mi piel será tu arrullo Mi voz tu traje vacío Termina de aceptarlo, yo soy tuyo Tu vida ahora mismo terminó, ya se acabó A un palmo de tu vida está el trofeo No ocultes tu deseo y reconocelo Además, yo tampoco soy tan feo Si estás cansada, si estás decepcionada Si tienes sed de amar o si hay frío en tu mirada Si necesitas otro azul en tu almohada Si te quema el mal humor o si acaso estás resfriada Y lo hacia might ¿Y loтории está el lugar? ¡Viva! 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 ¡Viva!